muy buenas amigos de youtube bienvenido un nuevo vídeo para mi canal tanto tiempo tanto tiempo que no jugaba brawl star y vuelvo con un videito en este 2020 porque no porque no vamos a ver ando con el su normal de misuke alias ricardo milos y vamos me cago en la puta madre me mandaron un vídeo ok en atrapajemas que mejor que esto que hay con este juego que hay tenía bastante tiempo que no jugaba a ver a ver cómo da puedes recuperar esta cuenta no la más principal pero puedes recuperar esta no la no la no la 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 malo muerto pero un muerto un maldito de una madre maldito me cago en la puta madre se están filtrando mis redes sociales y él me cago en la puta madre así no así no me están haciendo trampa eso esos planes planes me están haciendo plagios están haciendo plagios diablos a ver las cosas como son estás reventando pero voy a hacer la técnica del huracán cojo tú vienes y yo te cojo bien 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 salió la técnica no no salió me cago en la puta madre coño carajo nos están reventando bien 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 diablo coño puta pan puta pan esa pene va a morir también la pene de nosotros va a morir qué cosa qué cosa qué cosa qué cosa qué cosa qué bien bien muerta muerta tengo la increíble increíble que la cual corre 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 yo soy el franco del equipo es el franco el franco y el franco soy el franco del equipo muy bien bien no puta madre así sí sí bien bien carajo bien carajo bien misuke como siempre no sirve y nos llevamos fichas es más es más estoy motivado estoy motivado y abre y que abre que abriré las cajas a ver que me toca moneda moneda y tique ok otra cajita moneda ficha de col bala ok otra vez moneda ficha de brock jesse y 3m ok tuvo bien tuvo bien el pez gordo ahora moneda moneda jesse rosa poco yo y una ficha no hay 5g ok ok eso me gustó eso me gustó vamos a ver vamos a subirle el nivel a la cabrona esta a la pinche inmortal y estoy red y estoy red y no sé tú pero yo estoy red y no estoy fuera de tiempo ni nada estoy excelente es más estoy más fuerte que cuando me fui para que sepan y hablo mucho disparate híjense conmigo comenzar me encanta vos tengo un vídeo con vos de mi anterior cuenta que era un proro de la vida que era un proro de la vida Ah, soy un pro ahora, pero antes yo era un pro de la vida ¿Y ese Barley cree que me va a matar? ¿En serio? ¿En serio, loco? ¿En serio, loco? ¿Ese Barley cree que me va a matar? Dios, qué hijo de puta Chécate cómo, cómo No, 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 no Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre Me dejé llevar de mis emociones A ver Todavía se puede arreglar Ese, 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 ese mal Bien 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 Bien, bo Está haciendo tu trabajo, bo Me encanta eso Está sirviendo Uy, 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 puta madre Uy, puta madre Uy, puta madre Se va corriendo la dina Dinamita, dinamita Coño, carajo Y me están escribiendo Y eso me encanta Estamos muertos Oh, hasta Bo, espérate que se están filtrando los mensajes Puta madre Bien, bien Bien, bien Bien, bien Oh Me la comí gordísima esta Corre No me den a mí No me den a mí No me den a mí Uy, 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 puta madre Que no me den a mí Me dan No, 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 no No, 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 no Por favor, por favor, por favor, por favor Sirva pa' algo, sirva pa' algo, sirva pa' algo Sirva pa' algo No, puta madre Corre, corre A ver, a ver A ver, a ver A ver, ese está muerto Conmigo aquí, ese está muerto Ok Pero Barley, Barley Barley también está muerto Mira, esto está ya riquiendo en jugar Me cago en la puta madre Me dejé llevar de mis emociones Me cago en la puta No, mi chizu, que no muera Mi chizu, que no muera No, no, que el bo Que el bo Que el bo es manco El bo es manco No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver Desgraciado Bien 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 Bien, cabrón Espérate El que yo decía que el bo era manco Fue el estelar En serio, loco En serio A ver Mi teléfono está en 40 Está excelente para jugar Contra todos Bien, así es que me gusta Pero ahora Me voy con mi A ver Cambio personaje Sí, no, no, no Me quedo con el morenito bailarín No sé Es más, me quedo con el morenito bailarín Con el morenito bailarín Que ya no baila tanto Antes ese tigre bro Bailaba así, mira, como baila Kiko el crazy Vamos a ver Se me está frisando Me encantaría conseguir a Piper, la verdad Nunca, ni en mi cuenta grande Ni aquí He tenido la suerte De tener a Piper De que me salga Vamos a ver, vamos a ver Lo estamos reventando Mira, mira El lag El lag Qué timing Papu Qué timing Qué timing Qué mal Qué timing Corre, corre, corre Ok Bien Ven, ven acá 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 Toma Corriste Corriste Ven Toma 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 El primo reventando Bien Bien Mi último fue tan mal atada Como yo creía No, 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 corre No, corre No, corre Papu No, corre No, corre No, corre No, corre No, corre Es tan difícil Recuerden eso Difícil Difícil Dame un sublinchismo Ae No sé si se escucha en el video Pero Yo no escucho Ni un carajo Ni un carajo No, no, no No, no Eso me le dio 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 No Puto Puto, puto, puto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no o a ok que para así que me gusta más y uy uy buen día no 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 cabrón cabrón de distracción ese fue el diablo esto tuvo que ser el diablo a los caras y al uno que estaba tirando mis hijos no me di cuenta portada es normal no 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 corre 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 ok derrotaron a mi aliado tiempo es algo no no para mí si tú que es raro ese manco de que yo soy un francotirador también no puta madre no lo piso que por favor no muera no muera no fuera cabrón no muera cabrón no muera cabrón cabrón te jorge si no 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 muera, no muera no muera cabrón no mera ok tan difícil tan difícil tan difícil tan difícil no 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 y mira voy a salir ahora no puta madre estoy jugando como un manco estoy jugando como un manco no lo puedo creer no lo puedo creer hostia qué cosa salgo en seis segundos el mejor del equipo sale en seis segundos 2 1 se acabó se acabó esta mierda se acabó lo que se daba se acabó lo que se daba corre 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 uy se acabó lo que se daba se acabó lo que se daba se acabó lo que se daba muerto bien 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 ganamos qué es lo que cuenta 40 fichitas y tengo otro cofre a ver tengo otro cofre todavía estoy pensando cuando me darán un brawler de verdad tengo poco o sea tengo poco realmente 1 3 4 5 6 7 8 9 9 y son carajo son como 22 son 32 o sea ya ya es hora supercell y ahora que me toque ya es hora que más así vamos a cerrar con broche de oro 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 broche de oro broche de oro a ver cómo se da esto con mitad la bolsa ni te dirás o con el caldo de que el caldo melo con colt yo estoy bastante bien me voy con el caldo uy 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 este mundo es de bull este mundo es de bull déjame escribir a mi compañero a ver cómo que se escribió la ok ehhh me cago la puta madre ok ok lo voy a dar el mismo ahí con ricoche se va el tigre ricoche eso me recuerda a unos muñequitos que se llamaba lucha lucha ricoche era el protagonista uff infancia pura papu infancia pura mi wifi que wifi coño si yo no uso eso yo uso data ven carajo ven nooo mataron a mi ricoche lo mataron si lo mataron por qué no no Me dejé llevar de mis emociones Ernesto, no juegues con fuego Te vas a quemar No juegues con fuego, te vas a quemar No, carajo Hostia, carajo, carajo ¿Qué? 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 ¿Qué pasó aquí? No sé, no sé A ver Carajo, carajo, carajo Es más Esa fue la de práctica Ahora voy a sacar el verdadero crack que tengo dentro de mí Ya verán Ya verán chicos Ya verán Bajamos por aquí Cogemos caja Estamos en supervivencia dúo Qué cara Supervivencia dúo, tan Ok Ya tengo una cajita Esa vaipel Uy, 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 vaipel Desgraciado No No, puta No, que diga Estaba fríamente calculado Tiene tres cajas mi compañero Bien Estaba fríamente calculado Solamente no se te ocurra morir Eres como Krillin Muere No, 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 no Cabrón, cabrón, cabrón No muera, no muera cabrón Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, puto pendejo No sabe disparar Puto pendejo No sabe disparar ahora este güey A ver Cómo se lo mato Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Estoy perdirillo Estoy perdirillo Ok, no, no, no Ok Ya estoy con mi equipo junto Ay, 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 ay Cabrón, 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 cabrón Ya nos agarraron en este güey Son más camperos que el carajo Son más camperos que el... Ay, no Corre, 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 corre No, puta madre Puta madre Ay, trolealo Trolealo, 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 por favor Bien Bien, bien, bien jugado, puto Bien jugado Bien jugado Bien Te merece un beso Te merece un beso Cabrón Me salvaste las nachas Uy, uy, uy A ver Vamos a jugar Vamos a ser inteligentes Vamos a ser inteligentes Vamos a ser inteligentes Puta madre Bien Por mí Por mí ganaron O sea Por mí ganamos O sea Soy demasiado bueno Soy demasiado bueno Jejeje No hay que dásela Mi compañero jugó bastante bien Primera vez que juega bien Que yo digo Hostia Mi compañero jugó bastante bien Primera vez A ver Última partida Última Última partida Última Me voy a ir Tom y Jesse Pero Atrapajema Y me voy A ver Este Lo que son Jesse y Bo Son mis personajes favoritos Sé jugar bastante dos Con ellos O sea Sé jugar bastante bien Con ellos dos Jesse es una puta Cabrona Cabrona La van a ver ahora A la cabrona esta La van a ver La van a ver ay 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 puta madre necesito apoyo de ustedes cabrones necesito apoyo de ustedes necesito apoyo de ustedes necesito apoyo de ustedes no 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 ay que tiene una Jessie ese puto cabron ching chiquibon ching chiquibon es solo que no saben que yo tengo la correcta No importa un huevo porque me mato, porque me mato Yo pongo mi torreta y no puedo hacer nada Eso digo yo, pero me mato, pero me mato Mi puto lad, me está matando por eso Puta madre, no puedo creer No, madre No hay, no podemos hacer nada No podemos, si podemos, no, 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 que tengo bastante lag Tengo bastante lag, no, que cabrón, tengo bastante lag No puedo hacer nada Estaba más que darme en una esquina con mi torreta Adiós, no lo creo Ay, coño, que rabia Que rabia, coño No Ay, me dolió Ay, 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 ay Mira, me dolió bastante Ay, 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 ay Ay, mi compañero Ay, 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 estoy, estoy dolido Estoy dolido O sea, para mí es bastante difícil subirlo a A 300 copies Ya lo tengo en 296 Qué cosa Qué cosa Ahora sí Última partida Es que tengo un lag Insoportable Coño Puto paquetico de mierda Puto No, no Jessy, que era relajando Jessy, mi amor Mira, relajando Yo te estoy aquí, ya te amo Ahora sí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Qué, qué Qué Pero qué pasó aquí Doctor García Qué pasó aquí Qué pasó aquí De verdad No lo sé Díganmelo Díganmelo Que no me he enterado No me he enterado No, qué cabrón Diablo Hijo de puta Cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón No Rico Por favor Muerto Ya Diablo Mamá Mamá Westbro Vete pa' acá Coño Vale Qué rabia Misisuke Yo creía que tú sabes que era más pro No No, no No, no No No, no, no Cabrón Coño Mira qué campero del carajo Ya Perdimos de nuevo No puedo creerlo No Mata No ¿Y qué Qué tiene ese co-pro? ¿Qué tiene ese co-pro? No puedo creerlo No puedo creerlo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo No, no, no No Qué hijo de puta Lo estaba troleando al final Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Yo Coño Ay, ay, ay Let's do this ¡Gracias! 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 ¡Gracias!